Cae en la trampa de ser tu amigo Cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en lo vulgar Cae en la trampa de ser tu amigo Cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en la nave Tú el que cuando abre la boca Todo es justicia y honestidad Solo pensaste en tu futuro Bien aprendiste a calcular Cae en la trampa de ser tu amigo Cae en la trampa de ti confiar Tú eras mi amigo, yo era tu socio Y ese negocio me salió mal Tú que le tienes miedo a la vida Que siempre buscas seguridad Tú decidiste ir a lo tuyo Si respetara al personal En la gran feria de la mentira Tú eres el rey, el rey de un día En la gran feria de la mentira Yo fui el ciego, el que no sabía Cae en la trampa de ser tu amigo Cae en la trampa de ser tu amigo Cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en lo vulgar Mufatango En la gran feria de la mentira Tú eres el rey, el rey de un día En la gran feria de la mentira Yo fui el ciego, el que no sabía Mufatango 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 Mufatango, Mufatango, Mufatango Mufatango